A partir de este momento, nos invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta... Buen provecho. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, a esta hora, 12 del mediodía, hora Venezuela. A través de la emisora pionera de la radiodifusión de Venezuela, más de 90 años de existencia, en cuya dirección se encuentra Jaime Nestares. La emisora pionera es RCR750.com, Radio Caracas Radio y Televisión, es la emisora que se ve. Repito, en la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willits Arcaya, en la producción, haciéndonos hoy un fuerte apoyo, Caterin Manzano, en los controles, Gregorio González, y en la conducción, este servidor, Tomás Paez. Estamos en el sexto aniversario de este programa, también pionera de la radiodifusión venezolana, La Voz de la Diáspora, conectando a las organizaciones de la diáspora en todo el mundo. Hoy, antes de presentar a este programa especial, ya le voy a decir por qué es especial, estamos celebrando el Día del Refugiado. Tenemos en este momento unos cuantos millones de refugiados en todo el mundo, aproximadamente el 23% de los migrantes son refugiados, y sale cada minuto 24 personas, no todas con carácter de refugiados, pero con un amplio número de ellos como categoría. Derecho a buscar protección en todo el mundo, eso se fue instaurado por los lados de 1951 y adquirió sentido de ley y derecho internacional. Más adelante, debido a la migración húngara, que más de 250 mil personas, y uno se sorprende hoy cómo responde el gobierno de Hungría ante los migrantes, pero con cosas veredas. Este programa es muy especial por varias razones. Uno, por el carácter de los invitados. Dos, porque vamos a hablar del reciente lanzamiento de la red global de la diáspora venezolana, de la diáspora de Venezuela. Esa red global de la diáspora venezolana se está lanzando, pero después de unos cuantos meses de haber trabajado y después de unos cuantos meses de tener resultados que mostrar en la mano. Nos acompaña hoy el equipo coordinador de esa red global, y digo que es especial porque el observatorio de la diáspora que yo coordino, también forma parte de ese equipo global, de esa red central o medular del proyecto. Nos acompaña Carlos Ponce, que es, digamos, el coordinador del proyecto global, representante de la Fundación Víctimas del Comunismo, una organización bipartidista en los Estados Unidos. Tiene muchísimos años de experiencia en todo lo que es en el ámbito de la sociedad civil, en el ámbito de la creación de organizaciones en defensa de la democracia. Es doctor en leyes y políticas, profesor universitario, es abogado de la UCAP, y coordinador, digamos, representante de la organización que coordina este proyecto. Está Álvaro Briseño, nos acompaña Álvaro Briseño, es consultor internacional de empresas, pero también de organizaciones, de ONG, de organizaciones vinculadas con la defensa de la democracia y la libertad, asesor de organismos multilaterales, experto en estrategia corporativa y en planificación estratégica, aunque él a veces dice que lo de la planificación, prefiere más bien las líneas estratégicas más que la planificación. Pero bueno, de eso nos va a hablar después Álvaro en el camino. Y está un joven, Juan Pío, de las nuevas generaciones, pero de esas generaciones que trabajan, que producen. En el año 2011, creó, coordinó la creación junto a otros jóvenes de la ONG Plan País, en Estados Unidos, con una amplia experiencia en encuentros en todo Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos, coordinando y presentando experiencias en Venezuela, vinculando organizaciones transnacionales, digamos, porque al final las organizaciones que están pensando en Venezuela desde Estados Unidos o Francia o España, y al mismo tiempo organizaciones en Venezuela que están desarrollando programas junto a organizaciones y asociaciones en Estados Unidos. Es director ejecutivo, es asesor en el tema financiero, digamos, una amplia experiencia y miembro también de este equipo coordinador. Entonces, para abrir fuego con el proyecto, lo que quisiéramos es, se acaba de lanzar en Estados Unidos, en Washington I, pero después en la Cumbre de las Américas, cuyo nodo central fue exactamente el tema migratorio, la declaración que salió de esa cumbre estuvo relacionada con el tema migratorio. Entonces, quiero preguntarle, y comienzo por Carlos, ¿qué papel tiene esta red global? Y digo, soy parte de ellas, pero quiero que el equipo vaya expresando lo que considera central en este proyecto de la red global de la diáfora de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Un honor para mí estar aquí, y más con este notable grupo de expertos. Bueno, esta red es diferente de otras redes porque es una red que se está planteando a nivel de nodos, o sea, a nivel de grupos específicos de experiencia acumulada de los integrantes de la diáfora. No es una plataforma tradicional de discusión política, como venimos estando acostumbrados a todas estas plataformas que van creando, de diáspora, que se reúnen para discutir la situación del país, que se reúnen cada vez que viene una elección para andar buscando los botipos de la gente, y andar buscando las bases de datos. Esto es una red de trabajo por diferentes nodos, eso significa que no es una red liderizada por nadie, es liderizada por todos y cada uno y todas, cada uno de los que participan en cada uno de estos nodos, nodos específicos para personas que están interesadas en el tema de la ingeniería, o en el tema del ambiente, del arco minero, de la extracción del arco minero, o personas médicos que están dispuestos, que están dispuestas a seguir colaborando con Venezuela a nivel de capacitación de estudiantes y doctores y doctoras en Venezuela, o que están buscando, por ejemplo, psicólogos, psicólogas que están ayudando a la diáspora, que quieren dar apoyo, se reúnen en estos nodos, estos módulos, o estos grupos, y empiezan a correlacionarse, trabajar juntos y juntas, y empiezan a buscar la forma de relacionarse entre la diáspora afuera, entre profesionales, y además con miembros de la diáspora, y en otros casos también con necesidades internas en el país. Es un esfuerzo diferente, es un esfuerzo que busca sumar a cientos y cientos de organizaciones, y de personas, y de profesionales, y de personas interesadas, con un objetivo de que nos ayudemos todos y todas, que estemos juntos trabajando, y que podamos aportar en algo más allá de que la discusión de fin de semana pública. Alvaro. Dígame. Ok. Bueno, en principio, como dice Carlos, es un honor estar acá. Este es el más importante y más perseverante programa de la voz de la diáspora. Es decir, más precisamente de la voz de la diáspora. Mira, como bien señala Carlos, esta es una iniciativa inédita, ¿ok? Y no solamente yo diría inédita en el caso venezolano, sino también a nivel, digamos, de las diásporas. Quienes han estudiado, digamos, diásporas, y tú más que todos nosotros, sabe que, por una parte, las diásporas en general son desarrolladas deliberadamente tanto por la diáspora, pero también como parte del esfuerzo del gobierno de su país. ¿Ok? Bueno, ¿por qué? Porque las diásporas tienen una cantidad de roles muy importantes. Una es hacer puentes entre los países donde estamos la gente de la diáspora, que en este caso son más de 90 países, hacer puentes con Venezuela. Luego también servir de antena, captar información, captar oportunidades, ¿ok? Y también, sin ninguna duda, el trabajo de apoyo a Venezuela. A través de ese puente que se construye, se envían en dos direcciones, pero básicamente en el caso nuestro, en una dirección hacia Venezuela, digamos, apoyos, asistencias, etcétera. Esto lo hemos tenido que hacer todos en la diáspora con un gobierno que esté en contra de todos nosotros, que no nos reconoce y que realmente nos trata de, bueno, por decirlo de alguna manera. La apuesta que tenemos nosotros es una apuesta muy particular, ¿ok? Y es una innovación dentro de la diáspora. Y es, como mencionaba Carlos, trabajar en base a lo que la gente ya viene haciendo, ¿ok? La gente de la diáspora ¿qué hace? Bueno, trabaja sobre ayuda humanitaria, sobre derechos humanos, muchos, muchos profesionales trabajan sobre su profesión y se reúnen y buscan el proyecto y buscan qué hacer. Bueno, esta es una manera de fortalecerlos. Fortalecerlos haciendo lo que vienen haciendo, ¿ok? Y como mencionaba también Carlos, ellos son los que tienen el trabajo hecho. Ellos son los que necesitan apoyo. Ellos son los que están dando la cara frente a los 7.2 millones de personas que componen la diáspora. Esas organizaciones que están en Colombia, que están en Perú, en Chile, en cualquier parte, en Canadá, en Estados Unidos, necesitan apoyo. Y parte del reto nuestro es ayudarlas a descubrir que entre ellas pueden ayudarse. Son entre ellas que pueden, digamos, trabajar mejor. Ese es el punto. Juan. No sé. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por nuevamente participar en este espacio tan importante. Y, bueno, partiendo de lo que vienen mencionando tanto Carlos como Álvaro, cualquier persona que ha estado siguiendo y ha estado viendo los esfuerzos de la diáspora venezolana en particular, ve que a la carencia, enfrentando la carencia de institucionalidad y de liderazgo en muchos factores, ve que tanto la sociedad civil como la diáspora han llenado unos vacíos increíbles en el que ahora se han vuelto referencias en un sinfín en un sinfín de áreas. Sabes que en el área ambiental la principal referencia ahora son ONGs y muchas ONGs lideradas por la diáspora en temas humanitarios, en temas de cifras de, y bueno, ya que estamos conmemorando también el día del refugiado en temas de cifras de temas como el número de refugiados, el número de personas en cada de los países, son iniciativas lideradas por la diáspora. Y, bueno, y haciendo un análisis inicial de la diáspora venezolana, nos encontramos de que hay muchos esfuerzos dispersos, muchas organizaciones haciendo trabajo valiosísimo con pocos recursos, prácticamente trabajando con las uñas. Y, bueno, hay una gigantesca necesidad en el que no solo buscar cómo fortalecer esos esfuerzos tan valiosos, pero también darle la oportunidad en la que puedan colaborar para no solo mejorar la vida de los venezolanos de fortalecer y mejorar la vida de esa diáspora, sino también buscar tener un impacto en Venezuela. Así que, ante esa necesidad, existe la falta de tener unos espacios y una estructura en la que estas relaciones de la diáspora puedan unirse para compartir información, para incentivar la colaboración, para compartir experiencias exitosas y buenas prácticas, y también para juntos coordinar temas de capacitación para fortalecer organizacionalmente a todas estas organizaciones haciendo este trabajo tan importante. Así que así nace este proyecto de la red global de la diáspora de Venezuela, en el que, como mencionó Carlos, nos estamos buscando organizar por medio de nodos, lo que llamamos los clusters, en el que reunimos a las organizaciones que trabajan temas específicos. Hasta este momento, ya me imagino que profundizaremos sobre esto más adelante en la llamada, pero hemos conformado nueve clusters en diferentes áreas que incluyen el humanitario, el emprendimiento, ambiente, y bueno, y ha sido un inicio que cierra esta etapa de lanzamiento y mucho trabajo por hacer. Gracias, Juan. Álvaro, yo no sé si te corté, pero déjame retomar contigo tú señalaste el tema del desarrollo de un programa innovador, un proyecto innovador, yo rescato esa palabra, me parece que es un tema central, porque además el proyecto, como tú bien lo señalas, se hace en un contexto adverso, digamos, en la mayoría de los países el proyecto colombiano, el uruguayo, el chileno, el de la India, etcétera, con todo con el respaldo del gobierno. En el caso de Venezuela, más bien lo que se ha hecho es invisibilizar a la diáspora, ni siquiera hay datos, y a eso voy, ya lo señaló Juan, necesitamos información, entonces nosotros en este proyecto tenemos los datos de la diáspora, quiénes son, dónde están, ya no por país, porque bueno, por país es una cosa muy gruesa, además la gente no migra a países, la gente migra a ciudades, migra a Toronto, a Vancouver, a Calgary, y a Keve, pero además, creo que Juan lo apuntó, pero tú también lo señalaste, hay un mapa de las organizaciones, y sabemos quiénes son, dónde están, y qué hacen, oye, eso es un valor añadido importantísimo, pese a que el gobierno venezolano, lo que ha hecho es ocultar esa data, no sé si puedes como profundizar, porque siento que en algún momento te corté, y perdóname Álvaro por ello. No, en absoluto, está muy bien, mira, lo que señalas es muy, muy clave, ok, las redes, las redes, digamos, en general, han sido, digamos, producto, digamos, de los últimos 30 años, 20 años, ok, pero la diáspora viene siendo realizada desde hace muchísimo tiempo, ok, los países, los gobiernos de los países, y el sector privado de los países, se ponen de acuerdo de alguna manera, ok, para incorporar todo el talento que se ha ido de sus países, tú ves el caso de India, con con programas espectacularísimos, con incentivos, etcétera, el caso aún de Escocia, por ejemplo, que no siendo un país independiente, como nación, como región importante, desarrolla, por ejemplo, Donald Scott, ok, que es el talento inmenso escocés en todo el mundo, ok, hay diversas maneras de hacerlo, ok, y en algunos casos son grupos generales, ok, amplios, estos casos son por invitación, como el caso, por ejemplo, de Escocia, donde es el primer de Escocia que invita uno a uno o que invitaba uno a uno a los ejecutivos y personalidades, digamos, cosas en todo el mundo. En el caso nuestro, nosotros no tenemos esa facilidad, ok, de manera que nosotros, lo que estamos haciendo, la diapora en general, ok, lo que estamos haciendo es el trabajo, ok, y buscando también sustituir de alguna manera a un régimen que no hace su trabajo, ok, por eso es que, por ejemplo, uno de los casos más, de las áreas más importantes es el de la ayuda humanitaria, donde de alguna manera a algunas, quizás cientos de organizaciones de la diáspora, le ha tocado el inmenso trabajo de tratar de ayudar a toda una población depoperada en el país. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos sencillamente diciéndole a las organizaciones de la diáspora, ustedes están haciendo un tremendo trabajo, pero ustedes también pueden colaborar unas con otras y facilitar el aprendizaje de unas con otras, ok, y facilitar el crecimiento, la expansión del alcance, ok, la mejora de sus procesos, y eso es lo que nosotros venimos haciendo, ok, y decimos que es una innovación porque eso no está en ninguna otra parte, es algo nuevo, ok. Eso es correcto, y Álvaro, yo quisiera aprovechar los minutos de este segmento para que Carlos, que tiene una experiencia internacional también, nos diga cómo lo ve, porque él tiene experiencias con Cuba, ha tenido experiencias de proyectos en otros países, cómo evalúa, y que tiene características particulares, cómo impulsarlo, cómo se diferencia de otras experiencias, qué ves, cuál es el valor agregado, Diego, para hacer una reflexión global sobre este tema que se está impulsando y que ya está produciendo efectos, ¿no? Bueno, gracias Tomás, y de verdad que, bueno, este programa que llega a todo el mundo es importante, y es importante que la gente entienda la diferencia de la diáspora venezolana por diferentes razones, una es la razón histórica cuando la comparamos con la diáspora cubana, que fueron empresarios cubanos que luego de salida de Cuba con muchos recursos económicos, ayudaron a la diáspora cubana a asumir poder en algunos países, básicamente Estados Unidos, y estructurarse en una serie de diáspora casi que controlada por un poder económico que le daba mucha fuerza y vitalidad, más la diáspora judía que ayudó a la diáspora cubana inicialmente a estructurarse con las experiencias que ellos habían acumulado durante mucho tiempo. Entonces, eso le da esa vida inicial a la diáspora cubana pero en el momento que se muere Más Canosa, que era casi que el que logró ese equilibrio de la diáspora cubana y ese poder tan grande porque Cuba es congresista, senadores en Estados Unidos en la diáspora cubana y un movimiento bastante estructurado que llegó a tener bastante beligerancia, ves que cuando Más Canosa ya se muere, los herederos no continúan y vemos como baja el poder de la diáspora cubana a nivel de estructuración y ahorita está dividida. Entonces, en eso ya se diferencia la diáspora venezolana porque la diáspora venezolana no va a conseguir esos grandes empresarios porque muchos de los empresarios que se han ido a Venezuela están buscando regresar e invertir con el régimen o agarraron la mala plata, mala vida o simplemente no se quieren meter en problemas. Entonces, ya es otra diferencia donde los venezolanos se tienen que buscar a ver cómo sobreviven. La segunda gran diferencia es el gran mercado que se ha creado para estafadores que están cobrando por la diáspora. Millones de dólares que han puesto supuestamente para ayudar a los migrantes de Venezuela lo manejan grandes corporaciones de hacer dinero con lo cual no le llega a la diáspora a menos que la diáspora venezolana se articula de una manera de volverse efectiva, productiva y con tener capacidad de vocería y poder de decisión esto va a seguir pasando porque hay un gran negocio detrás de la manipulación de la diáspora venezolana y esos dos elementos ya de por sí son importantísimos para buscar que la voz de la diáspora tenga un sentido común entre los grandes liderazgos que hay a través de las diferentes organizaciones o las personas interesadas en participar. Carlos, tú acabas de hablar entonces de organizaciones y me lleva a Juan. Nosotros tenemos más de mil organizaciones mapeadas, más de novecientas digamos certificadas pero que están trabajando muchas de ellas trabajan con las uñas me consta además porque se preparan el cafecito otra se lleva el dulcito la otra lleva las galletas y así se le producen las reuniones otras compran el pasaje alojan al invitado en su casa al ponente etcétera ¿no? Ese mapeo de organizaciones vale oro porque ha sido un trabajo hecho a lo largo de muchos años ¿cómo ves tú ese mapeo de organizaciones del que hablaste antes? ¿para dónde nos lleva ese mapeo? ¿qué características tiene ese mapeo? háblanos de eso por favor claro y bueno eso fue uno de los primeros pasos de este proyecto hacer un mapeo de las organizaciones que vienen trabajando con escasos recursos y que vienen haciendo este trabajo tan valioso y tan heroico y bueno identificarlas dónde están identificarlas cuántas son y bueno y también categorizarlas porque una parte importante es ver qué están trabajando cuáles son sus áreas de enfoque y todo eso pero también como guiarnos en qué áreas son las principales en la que una red como la que estamos construyendo y los esfuerzos tienen que enfocarse bueno hemos consolidado varias bases de datos y también he hecho levantamiento de información de terreno y hemos identificado más de 900 organizaciones cerca de 920 que todavía hay espacio para más por identificar hemos visto que principalmente estas organizaciones están concentradas en los tres principales países que son obviamente principalmente Colombia que tiene 223 organizaciones diaspóricas venezolanas Estados Unidos que tiene 187 España que tiene 100 bueno también vemos una presencia importante en Canadá Chile y Argentina que todas tienen más de 45 organizaciones eso también lo tenemos categorizado por ciudades bastante fácil deducir que las principales ciudades son Bogotá Miami y Madrid y bueno también muchas de las ciudades en Colombia que tienen presencia como Cúcuta que tiene un gran siendo el epicentro del éxodo masivo de migrantes venezolanos de la crisis que está ocurriendo en el país y bueno vemos esa concentración de organizaciones ahí en cuanto a qué hacen estas organizaciones y en qué categorías están encontramos la principal área de enfoque es lo que hemos categorizado como acogida y servicios sociales que son esas organizaciones que apoyan a los migrantes llegando a sus países sea con un enfoque humanitario como son muchas de las organizaciones que están en Latinoamérica que apoyan a los migrantes recién llegados con insumos médicos insumos de alimentos etcétera pero también en temas de integración y inserción laboral de estos migrantes vemos muchas organizaciones en estas áreas en Latinoamérica pero también en países como Estados Unidos te voy a cortar en este momento porque ya estamos llegando al minuto de corte pero vas a seguir en el segundo segmento en ese momento se descuelgan del link y se vuelven a conectar pero quiero dejar dos cosas en el aire para que después de que intervenga Juan retome Álvaro nosotros necesitamos desarrollar dos grandes o tres grandes cosas una estrategia una estructura y una gestión de esa red global entonces vas a tener que hacer un esfuerzo de síntesis Álvaro para meterte para responder a esas tres grandes interrogantes esas tres grandes dimensiones de la red global pero nos vamos al corte publicitario regresamos y regresamos con Juan para que termine de redondear todos los datos gruesos del mapa de la diáfora perdona Juan que te haya cortado pero es la implacable publicidad del programa así que nos vemos al regreso por favor desconectense y vuelvan a conectarse al mismo link los grandes temas se debaten en la mesa buen provecho por rcr setecientos cincuenta la radio que se ve y síganos en twitter en arroba rcr siete cinco cero sintonícenos a través de periscope arroba rcr siete cinco cero la radio que se ve en global terap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor búscanos en el centro comercial multiplaza paraíso nivel empresarial dos a través de twitter e instagram o llámanos al cero cuatro doce dos cinco seis once cero cuatro y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social global terap y despídete del dolor antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a pedro garcía otero en titulares de la mañana de lunes a viernes a las seis y treinta de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado titulares de la mañana con pedro garcía otero solo por rcr setecientos cincuenta m porque lo bueno une contigo que les habla Eduardo de primera justicia una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en venezuela porque hoy en día por ejemplo un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis porque nada gratis es sostenible en el tiempo y yo espero y aspiro que cuando vayamos a venezuela a reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana sino también vayamos una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema contigo solo por rcr porque lo bueno une un espacio que analiza y debate la coyuntura política económica y social de nuestro país acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más Palabras más Palabras menos Palabras más Palabras menos Informes Entrevistas Análisis y discusiones sobre los temas de actualidad Es lo que más te puedo dar Es lo de siempre Palabras más Palabras menos De lunes a viernes de siete a ocho de la mañana por rcr setecientos cincuenta am Palabras más Palabras más Palabras menos rcr setecientos cincuenta am porque lo bueno une escuchas buen provecho por rcr setecientos cincuenta la radio que se ve bueno ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa la voz de la diáspora en buen provecho con nuestros invitados de lujo miembros del equipo de la red global de la diáspora de Venezuela del equipo medular de la red global Carlos Ponce abogado profesor universitario doctor pero además con una amplia experiencia en lo que es la cooperación internacional en defensa de la democracia y las libertades Álvaro Briceño que es ingeniero químico pero básicamente su preocupación central es la estrategia la gestión ha sido asesor de organismos públicos y grandes empresas nacionales y transnacionales Juan Pío Hernández un joven emprendedor asesor experto en el tema financiero asesor también internacional y fundador de la red Plan Plan País de la ONG Plan País en el año 2011 una organización de jóvenes que definieron con ese nombre su organización allá hace ya más de una década y los otros en este caso hablo ya no como coordinador del programa sino como coordinador del observatorio de la diáspora de Venezuela de la diáspora venezolana que formó parte también de este equipo es decir no es nada no es un secreto sino estamos en el lanzamiento de la red global habíamos dejado le habíamos cortado a Juan la palabra y nos íbamos a publicidad decía que al retorno nos hablara terminara de presentarnos todo este tema del mapeo que se ha hecho que vale oro saber dónde están quiénes son cuántos son y la calidad de las organizaciones vale oro Juan perdona claro por supuesto y no tranquilo que sabemos que en la radio el dictador es el tiempo pero bueno venía hablando de las categorías de las organizaciones que hemos identificado y vimos que la principal área para recapitular un poco estábamos hablando del mapeo con el que iniciamos este proyecto de la red global de la diáspora de Venezuela en el que sacamos un total de cuántas hemos hecho hemos consolidado bases de datos de organizaciones diaspóricas y hemos identificado más de 900 y bueno también las categorizamos y vemos que en el área principal de trabajo de estas organizaciones es lo que llamamos acogida servicios sociales que son esas organizaciones que apoyan a los migrantes llegando a su país receptor que bueno que incluye los que dan ayuda humanitaria servicios de comida de alimentos de medicina a las personas que llegan a sus países en condición vulnerable pero también tienen servicios tipo de integración de inserción laboral que prácticamente ayudan a los migrantes a adaptarse y a establecer su vida en el país receptor también vemos que hay unas organizaciones que solapan bastante con el tema de acogida de servicios sociales que son las organizaciones que llamamos de comunitarias que prácticamente son esas organizaciones que buscan reunir a venezolanos donde están que muchas tienen ese tipo de cosas de servicios de inserción pero también hay otras que son prácticamente de reuniones sociales de compartir en la ciudad a donde se llega y bueno y con respecto a áreas específicas vemos que ahí también tenemos organizaciones humanitarias que mandan ayuda y se organizan para enviar insumos a Venezuela también vemos organizaciones que trabajan en temas de democracia y activismo que han movilizado a la población venezolana afuera en muchos temas también vemos organizaciones que se reúnen con un foco profesional y de emprendimiento y bueno también vemos otras áreas como derechos humanos medios de comunicación estudiantes y juventud y bueno eso ha sido el proceso de mapeo con el que hemos trabajado y con el que estamos partiendo para la creación de estos grupos de trabajo que llamamos los clusters ok juan le habíamos dejado también a álvaro la pregunta empatándolo con lo que acabas de determinar esa creación de los segmentos de los que hablaba también carlos o sectores en los que está organizado la diáspora bueno forman parte de la estrategia pero también forman parte de la gestión entonces la articulación de estrategia con gestión hacia donde va como que hemos aprendido porque este lanzamiento no es hoy este es un lanzamiento que es el resultado de unos cuantos meses de trabajo que tienen resultados que mostrar es decir no es no es haremos es hemos hecho y en ese hemos hecho hemos aprendido hemos cometido errores pero tenemos también un montón de aciertos entonces como ves tú este sendero de la estrategia y la gestión Álvaro bueno gracias me toca una pregunta bastante fácil este hablar de estrategia estructura y gestión bueno en principio nosotros debemos decir como tú bien lo señalas que venimos trabajando desde hace al menos nueve meses ok y que dentro del trabajo nuestro y la visión inicial también ha habido digamos evolución esto no está escrito en acero ok sino está escrito en algo más maleable que aprende también de la situación de las posibilidades de la diáspora en materia de estrategia para nosotros es fundamental varios puntos uno es que estamos viendo el proceso de la diáspora con una visión de largo plazo ok nosotros no estamos acá digamos como para para producir el próximo evento de la diáspora sino entendemos que los resultados de la diáspora sobre sobre sí misma apoyando a la diáspora y también apoyando a Venezuela son productos los resultados son productos de la estructura que tiene de los procesos que tiene para que haya cambio en los resultados tiene que haber cambio digamos en la estructura por eso que nosotros nos convencemos de que es fundamental fortalecer a quizás las miles de organizaciones que están trabajando por la diáspora como señalaba Juan en el mapa hoy tenemos 909 ok sin embargo es muy posible que haya en ese esfuerzo de completación haya aparezcan un número considerable de organizaciones ellas tienen que fortalecerse ok y para nosotros eso es central ok para nosotros el fortalecimiento parte de la incorporación de ellas y la voluntad de ser fortalecidas y de ayudar a otras a fortalecerse verdad sin ninguna duda con logros de corto plazo de manera que en materia de estrategia para nosotros la visión largo plazo fortalecimiento es central desde el punto de vista de estructura la estructura sigue a la estrategia ok si queremos nosotros tener una estrategia global verdaderamente global donde haya un esfuerzo no solamente concentrado en el servicio por ejemplo desde donde se requiere digamos Colombia esos países de acogida sino también de afuera de otros países para apoyar a estos si nosotros queremos eso tenemos que tener digamos una estructura que verdaderamente permita que el talento sea incorporado por eso que aparecieron los equipos de facilitación como señalaba Carlos estamos trabajando en base a nodos a clusters como lo llamaba Juan que son áreas de trabajo pero como trabajar un área de trabajo si no es incorporando al mejor talento de esa área y entonces ahí es lo que hemos hecho lo que hemos hecho es conformar grupos de trabajo de una veintena treintena de personas que provienen de las más prestigiosas y más reputadas y las más reconocidas organizaciones de esa área en el área de ingeniería en el área de derechos humanos en el área humanitaria en el área de psicología y psiquiatría etc. conformamos esos grupos de facilitación que son los que tienen la experiencia los que saben cuáles son los retos y los que han trabajado directamente de manera que es a partir del esfuerzo de ellos que nosotros nos basamos para incidir sobre los clústeres sobre esas áreas de una manera más general esos grupos de facilitación que provienen de organizaciones líderes en su área y de gente muy talentosa a su vez definen su manera de trabajar y eso es parte de la innovación y la belleza digamos de la red ¿ok? la red permite que el talento nuestro que está disperso en muchísimas partes ¿ok? pueda ponerse de acuerdo y pueda definir cuáles son sus estrategias sectoriales sus planes de trabajo etc. ¿ok? y define qué hacer ¿ok? ahí descansamos nosotros y ahí cada área debe descansar el área de los psicólogos tiene que buscar que de alguna manera ser o los psicólogos en general y no solamente los psicólogos las personas que requieren apoyo de psicólogos ¿ok? que somos los 7.2 millones de personas nosotros tenemos derecho a pensar que nuestros psicólogos se están organizando para ayudarnos ¿bien? e igual por ejemplo los millones de personas que están circulando o están tratando de integrarse tienen derecho a pensar oye que alguien nos está ayudando y efectivamente alguien nos está ayudando pero que también están esos que nos están ayudando están cada día haciendo o tratando de ser cada vez mejores los nuevos temáticos entonces para nosotros es importante ok fíjate hablaste de nodos hablaste de organizaciones hablaste de estrategias y hay unos principios que orientan el trabajo digamos los principios de confianza de esas organizaciones que sean reconocidas por sus pares como referencias reputación la calidad de esas organizaciones que hayan demostrado a lo largo de los años que no son digamos creadas como lo que nosotros llamamos o lo que yo he llamado organizaciones de lucro sin fines ¿no? que lo que les interesa es algo que señaló Carlos al principio el camino nos ha permitido conectar con centenares de organizaciones e individuos que forman ellos mismos en el caso por la especialidad del trabajo en el caso de la medicina y en el caso de la salud mental son personas más que organizaciones aunque hay organizaciones que acogen y que articulan a personas es ese trabajo de las organizaciones de la red que ha producido esos resultados ¿cómo ve Carlos en este caso para ir abriendo ¿cómo ve Carlos el impacto posible? porque nosotros tenemos un régimen en Venezuela para el cual la diáspora no existe incluso yo he intentado hacer programas con gente que envía ayuda humanitaria y me dicen no por favor no me invite porque eso le hace daño a la ayuda humanitaria eso casi que convierte al gobierno después se apropia de eso lo ha hecho incluso en algunos casos con la Cruz Roja puedo hablar de eso con relativa propiedad entonces ¿cómo ve este esfuerzo grandote porque estamos hablando de una población que representa lo que era Venezuela en 1960 ¿cómo ve Carlos este esfuerzo dada su experiencia además internacional quiero ver conocer su argumento hacia futuro ¿cómo lo está viendo? bueno nosotros normalmente tratamos de ver la diáspora como de todo el migrante que se ha ido de Venezuela y esa es la prioridad una diáspora humanitaria de los que se han ido los caminantes pero no estamos viendo más allá también que es la diáspora profesional que se ha ido del país bien sea antes de que se diera la crisis de los últimos seis años o que ya se había ido incluso antes de la entrada de este régimen hace varias par de décadas ya tenemos gente que ocupa posiciones en universidades somos varios que damos clase en diferentes universidades que están dentro de los hospitales que están de posiciones altas en Disney o que han estado en posiciones altas en la presidencia de MIT por ejemplo es una diáspora bastante nutrida y una diáspora profesional muy interesante que tal vez no va a regresar a Venezuela pero si es capaz de construir para el futuro de Venezuela que es algo que el régimen está desaprovechando porque simplemente quiere utilizar los recursos que da la diáspora a través de la remesa porque para la remesa si no hay ningún tipo de 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 explosión y que eso ayuda y que manden la remesita pero no quiere ayudar a que la diáspora se consolide de que la diáspora tenga interacciones de que la diáspora existe si alguien te niega tu existencia tú tienes que buscar existir pese a ese que te lo niega estas redes son una oportunidad de saber quiénes somos dónde estamos qué hacemos cómo colaboramos y cómo podemos trabajar juntos y juntas en que toda esta experiencia acumulada que tenemos todos y todas puede ponerse al servicio no solamente de cada uno de nosotros porque le sacamos provecho a conseguir otra gente que está trabajando lo mismo le sacamos además un provecho en conseguir asistencia y ayudar a otros al mismo tiempo pero ayudar también en un futuro de 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 mejorar las cosas en el país donde de donde uno viene entonces yo creo que eso es importante así te lo niegue yo creo que es importante más importante aún es unirse porque eso le da mayor solidez a esta a esta red porque eso me lleva a Juan Juan dice bueno esa red que está conformada por esas organizaciones que han sido mapeadas segmentadas por áreas de interés han sido conectadas como decía a través de los clústeres como han dicho todos a través de los de las áreas de trabajo común el solo hecho ya de conocerse vale oro el de conocer las experiencias del otro donde se ha equivocado donde ha tenido éxito vale más oro todavía es decir se hace más rico cómo va a seguir avanzando este proceso porque cómo hacemos para que se incluyan el mayor número de organizaciones por cada área o por cada segmento cómo vamos a hacer para que se crucen entre segmentos porque va a haber actividades en el mundo de la ciudadanía por ejemplo que va a cruzar las demás áreas de trabajo o el mundo de la terapia el mundo de la salud mental atraviesa todos los restantes segmentos o el área de la salud en general o el área de la ingeniería cómo ves tú ese trabajo cuál ha sido el éxito logrado y cuál es el camino a seguir caminando ¿no? a seguir vemos que las diáforas exitosas tienen dos puntos fundamentales en común número uno que están vinculados con el país de origen y bueno mantener esfuerzos en el que estemos constantemente vinculando a estas naciones diapóricas con Venezuela y también con proyectos y con causas allá que mejoran la vida de los venezolanos es algo importante que toda la nación diapórica tiene que hacer y el segundo es que tienen que estar conectadas conectadas entre sí conectadas con círculos de influencia con instituciones etcétera y eso es lo que estamos buscando crear acá con esta estructura y con este mecanismo de la red global y todo lo que hemos discutido en el programa del día de hoy ¿cuál es el próximo paso? aquí estamos estamos concluyendo la etapa de de planificación inicial y de sentar las bases de lo que es este proyecto pero también esta etapa de lanzamiento que concluimos la semana pasada en estos eventos en Washington D.C., en la Cumbre de las Américas y en Miami en el que estamos comunicando qué es lo que es esta red global y estamos haciendo una invitación abierta a la diáspora a que se sume a este esfuerzo el paso número uno es visitar nuestra página web redglobalvenezuela.org en el que van a poder escuchar van a poder leer un poco de alguna de las de esas campañas y de algunas de esas organizaciones haciéndose trabajo tan valioso que viene haciendo la diáspora pero también hay varios botones donde puedes registrarte hacer parte de la red global tanto como individuo como organización y bueno ahí puedes también especificar el área de trabajo en el que te gustaría trabajar o en el que vienes trabajando y también hay otras maneras en las que puedes ofrecer tus habilidades y tus servicios para fortalecer a esta red puedes ser un profesional en algún tema en particular y ahí hay una manera que se puedan sumar y bueno y también seguirnos en las redes sociales redglobal bzla redglobalvenezuela donde van a poder escuchar un poco del contenido y de toda la de y tener visibilidad de las organizaciones que son parte y que han venido haciendo este labor tan importante pero también de los eventos abiertos que vamos a estar realizando las próximas semanas y también de capacitación que estamos en proceso de coordinar con algunos aliados para hacer estos esfuerzos así que esa es la invitación abierta para iniciar esta nueva fase de la diáspora venezolana y bueno y aquí estamos a la orden para facilitar ese proceso tan retador y tan importante que tenemos por delante bueno nos quedan pocos minutos gracias Juan por orientarnos en orientar a nuestra audiencia en que cómo buscar dónde conectarse dónde porque ha habido muchas preguntas mucho interés producto del lanzamiento Álvaro para ir concluyendo ¿qué cosas se quedaron en el tintero? tú mencionabas en la pregunta que me hacía el tema de gestión ¿no? el tema también de estructura para nosotros va a ser muy importante que todos aquellos que se consideren que pueden aportar a la diáspora se consideren también parte de la estructura de la red global ¿ok? y en ese sentido nosotros por ejemplo necesitamos aliados y estamos este no solamente buscando sino nutriendo también relaciones con multilaterales organizaciones internacionales fundaciones que pueden apoyar a Venezuela básicamente con el objetivo entre las cosas de ayudarlas a ser más eficaces en la región sobre los venezolanos ¿ok? tenemos maneras tenemos enfoques que pueden contribuir a hacer mejores esos proyectos y esos esfuerzos que ya vienen ellos haciendo en digamos sobre la diáspora y finalmente el tema digamos de la de la gestión nosotros buscamos es que haya más incidencia mejor apoyo a las personas que están en necesidad dentro de la diáspora y también mayores posibilidades de aportar a quienes tengan la capacidad de aportar eso que pueden dar mentoría eso que pueden dar coaching eso que pueden apoyar a fortalecer organizaciones tienen también entrada acá lo que queremos es tener más incidencia sobre la diáspora y sobre Venezuela así que como dice Juan es abierta la invitación todos pueden participar bueno yo creo que la la red tiene en su haber varias cosas que son de mucha utilidad para todos los apoyos y las alianzas estratégicas con muchas organizaciones saber quiénes son dónde están qué hacen y además tenerlas qué hacen por área y eso es vale oro Carlos estamos cerrando el programa así que dos palabritas últimas para el cierre de la red global el lanzamiento de la red global de la diáspora de Venezuela hay que imaginarse lo que es una red de siete millones y pico de profesionales expertos trabajadores gente que tiene muchísimo corazón y lo que se puede lograr con eso eso es lo que uno tiene que pensar que cada uno de nosotros vale mucho pero si sumamos el colectivo lo que podemos lograr no tiene no tiene un tipo de 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 previo en cuanto es el trabajo de otras diásporas bueno querida audiencia global con esta información con los contactos con está abierta la red global para todos los venezolanos estén donde estén en la nueva geografía de Venezuela porque ese dentro y afuera se acabó es un nuevo mapa que sustituye al mapa que todos conocemos así que seguimos acá conectando a la diáspora como de costumbre que venimos haciendo desde hace seis años y gracias carlos gracias álvaro gracias juan por su tiempo y participación así que bueno a todos mil gracias y nos volvemos viendo la próxima semana a esta hora el próximo la voz de la diáspora en buen provecho con el buen provecho rcr presentó buen provecho síganos en twitter como arroba rcr setecientos cincuenta la radio que se ve no 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 no